de la estudiantina Jiré por 20 años que Dios les ha permitido servirle, seguro estoy en pruebas y dificultades pero hasta aquí Dios ha estado con ellos, ¿cuántos dicen amén? Dios nunca nos deja, aún en los momentos más difíciles la Biblia dice que su ara y su callado nos infunde aliento, ¿alabia Cristo por eso? y porque Él está con nosotros hermanos, le alabamos, porque Él ha estado con mis hermanos, nos gozamos con ellos también vamos a cantar esta primera alabanza, sin duda todos los que estamos aquí o la mayoría de los que estamos aquí ya hemos conocido al Señor, que hermoso privilegio, que grande privilegio es haber conocido al Señor Jesucristo vamos a cantar esta alabanza, dice así le conocí alabanza, aquí vemos ¡Gracias! 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 Porque el Señor vive en mi corazón Vas por la vida Amargado y con tristezas Ya tu pregunta Sin respuesta ya Cristo se acepta A ti con su grandeza También a tu vida Y desaciarás También tu ser Le conocí Era el Señor amante Mi corazón La dió Cuando él me amó Y desde entonces Se fueron mis tristezas Porque el Señor Vive en mi corazón Porque el Señor Vive en mi corazón Cuando es el Señor Ya vive en su corazón Antes de continuar Quisiéramos Entregar unos saludos Que tenemos Primero de nuestro pastor Nuestro hermano Gerardo Aguirre González Él quería estar con nosotros Pero le dijimos Vamos pastor Acompáñenos Pero no pudo estar con nosotros Pero manda saludos A la iglesia de Éfeso Dios le bendiga Manda saludos Con el Salmo 20 A nuestro pastor General Nuestro hermano Pablo El pastor Gerardo Le manda saludos Con el Salmo Número 20 Y a la estudiantina Le manda un saludo Muy especial Por su aniversario Con el Salmo Número 23 Amén Dios le bendiga Ya entregamos Los saludos del pastor Y también reciban Saludos de las iglesias Donde estamos también Por gracia de Dios Sirviendo En la ciudad de México En la iglesia Casa de la Roca En la iglesia También manda saludos A la iglesia A la estudiantina Y a nuestro pastor El hermano Pablo Amén Dios les bendiga Todos seguimos Alabando al Señor Aleluya Esta siguiente alabanza Dice así Homenaje a Jesús Todo lo que hacemos Es para darle la honra Y la gloria Y la alabanza A nuestro Señor Jesucristo La estudiantina Es para darle la gloria ¿A quién? A Dios Veinte años Dándole la gloria Y vamos por otros Veinte años Si Cristo nos viene ¿Cuántos dicen alabanza? Alabamos al Señor Con esta siguiente alabanza De la gloria Y la gloria Disculpen Disculpen Música Yo no soy nada en la vida sin su luz y sin su amor Voy repartiendo mis cantos de alabanza y de amor Por alguien que dio su sangre por salvarnos con amor Cristo se llama el Señor que pagó mi salvación Voy a rendir homenaje a mi Padre celestial A mi Padre que es Jehová, tuyo amor es eterno Por ello vivo en el mundo a él le debo que existí A él pertenece mi vida toda mi alma y corazón Música Bendito sea Jesucristo que nos vino a predimir Hay que seguir sus consejos y en su camino vivir Buscarles siempre su rostro y acordaros de Jehová Tienes cantos de mucho amor, mucho amor, amor, amén Voy a rendir homenaje a mi Padre celestial A mi Padre que es Jehová, tuyo amor es eterno Por ello vivo en el mundo a él le debo que existí A él pertenece mi vida toda mi alma y corazón Esta es la palabra que dice mi Dios, Rey y Señor Música 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 salvado salvador recibe oh buen señor mi adoración completa no hay otro como tú dijo de esta alabanza recibe oh buen señor mi adoración completa mi Dios el Señor mi amado salvador oh padre celestial que bueno eres Dios el Señor Dios el Señor Dios el Señor Dios el Señor